¡Puesa! ¡Eh! ¡Sinme a Metropolitane! ¡Sinme a Metropolitane, tres con los peces de mi hermano, su hijo y para los imálicos de Francia, que el domani se hace esta noche. ¡Sinme a Metropolitane, pánanos! ¡A todos los huevos, a todos los cristales que cruzan los! ¡A ¡Sinme a Metropolitane! ¡Sinme a Let ancestrales que cruzan los! ¡Sinme a Metropolitane! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!